¡Suscríbete al canal! Y os vengo a hablar de combate extremo y de que aquí vais a poder conseguir, pues bueno, pues vuestro traje de Cell Max, bueno, lo que queda del traje de Cell Max. ¿Cuánto tenéis que ganar? ¿Qué tenéis que hacer para ganar este traje de Cell Max? Pues muy fácil, ¿vale? Os lo voy a explicar muy, muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer para ganar este evento es conseguir 50.000 puntos, ¿vale? Con 50.000 puntos vais a poder conseguir, pues bueno, pues el accesorio que os falta del traje de Cell Max, que ya sabéis que en un vídeo anterior os lo he enseñado, ¿vale? ¿Qué os parece si vamos al evento, si lo vemos, 50.000 puntos, eh? Tenéis, bueno, podéis ganar también llaves de personalización, diseños, mascotas, tenéis hasta el día 5. Queda bastante, o sea, son 5 días. Haremos algún directo por aquí por el canal para darle bastante caña y yo creo que vamos a crear una sala y vamos a jugar con alguien para poder realizar este combate y para que, pues ya empecemos con nuestra puntuación en un nivel un poquito más alto y ya, pues, eh, pues os explique más o menos el rol de esta misión. Bien, gente, ya estamos delante del combate, bueno, de la selección de personajes. A mí me gusta normalmente dejar unos segundos aquí para que la gente tome sus decisiones a la hora de seleccionar el personaje. Nosotros vamos a ir con nuestro personaje Gohan místico, por así decirlo, y vamos a empezar con esta puntuación. Esto es lo que necesitáis para completar todo el traje de Cell Max, ¿vale? Acordaos, porque si no, no tendréis el traje al 100%, y eso es un poco, como digo yo, una putadita. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, muy fácil y para toda la familia. Vamos a realizar este evento de la mejor forma posible, con la mayor contribución posible en el evento, y con esto vamos a conseguir obtener, luego os enseñaré, como en cada vídeo, pues bueno, pues la contribución de ataque. Esa contribución de ataque es la puntuación final que luego, cuando se termine el evento, nos darán las recompensas que hayamos conseguido, ¿vale? Es interesante que esto lo hagáis, ¿vale, gente? Es muy interesante que esto lo hagáis. Muy, muy, muy interesante, ¿vale? Vamos a recargar el key. Vale, lo recargamos. Como estáis viendo, tengo el mando mutilado. Lo cargamos, viene el androide. A ver, no es el evento de Cell Max, mola más el evento de Cell Max, pero bueno, por lo menos, algo es algo, ¿vale? Me pongo en modo bestia. Perfecto. Y ya con el modo bestia, bueno, pues ya con el modo bestia, me revienta el compañero. Meditación. Vale, vamos a darle lo mejor posible, ¿vale? Lo mejor posible, vamos a darle ahí al key. Vale, perfecto. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo al key, hay que subirlo, hay que subirlo, hay que subirlo. Vale, perfectísimo. Vale. Interesante, ¿eh? Que le deis al enemigo. Interesante que le deis al enemigo. Y que le deis contra más ataques mejor. Ahora me va a faltar... Vale. No pasa nada. No para de moverse. Tenéis que aguantar cuatro minutos. A ver, es muy sencillo, ¿eh? Aguantar. Es muy sencillo. Es muy sencillo si tienes un buen equipo, claro. Si no, pues... Pues nada. Y tenéis también las guías que os comento de Dragon Ball, ¿vale? Las guías las tenéis del modo bestia infinito, de los buffos que hemos conseguido. De todo lo tenéis en el canal reciente, ¿vale? Es espectacular todo lo que me estáis dando y todo lo que estáis apoyando el canal es increíble. Bueno, ahora nos envía fuera el compañero. Es increíble todo lo que estáis apoyando el canal, de verdad. O sea, os lo digo en serio. Y estoy muy contento porque en esta etapa nueva estamos descubriendo cosas nuevas. Estamos descubriendo en el canal secundario un poquito de Resident Evil, que esta noche, por ejemplo, jugaremos en directo. Estamos descubriendo ciertas cosas que a mí personalmente me gustan y me atraen de vosotros, ¿no? Con lo cual, volviendo a conoceros, volviendo a conectar con vosotros. Y eso me gusta. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Vamos a intentar que no nos rompa la resistencia. Vale, pero tiene mucha vida el Android este, ¿no? Tiene mucha vida el Android este. ¿Qué le pasa, bro? ¿Qué le pasa, bro? Esto es así, ¿no? Vamos a eliminarlo pronto, ¿eh? ¡Buah! Lo he deleteado. Lo he deleteado de un golpe, bro. De un golpe lo he deleteado. ¡Dios! Vale, recargamos el ki. Vale, perfecto. Vamos para allá. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Dos minutos treinta y cinco. ¿Hay que aguantar? No voy a hacer una muy buena contribución porque no para de moverse el personaje. No voy a hacer una muy buena contribución porque no para de moverse. Pero vamos a intentarlo. Uh, me ha tirado un finisher. Me ha tirado un finisher, ¿eh? ¡Lol! Vale, vale, vale. Estamos activos. Estamos activos, gente. Gente, estamos activos. Estamos activos. Tranquilos, ¿eh? Tranquilos. Voy para allá. Voy para allá, a ver si le doy. Vale, cuando me vibra el mando es que le he dado. Cuando me vibra el mando es que le he dado. Vale. Le puedo dar otra, ¿eh? Todavía. Le puedo dar otra todavía, gente. Vale. Pues sí que me aguanta meditación. Se me ha ido. Sí que me aguanta meditación ahora, ¿no? ¿Qué cosa más extraña? Bueno, es igual. Lo tenemos todo... Lo tenemos Guten. Lo tenemos Guten Morgen, gente. Lo tenemos Guten Morgen. Vamos a ver. Perfecto. Vamos. Vale. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. 38 segundos, ¿eh? Aguantamos, gente. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Me encanta este tipo de eventos. Me encanta este tipo de eventos. O sea, es que me parece... Me parece increíble, tío. Vale, creo que un rugido gigantesco más me va a dar tiempo a lanzar. ¿Puede ser? ¿Puede ser que un rugido gigantesco más me dé tiempo a lanzar? ¿Gente? ¿Cómo lo veis? Liu, yo lo veo negro. Vamos a ver. Vale. Vale. Hemos... Hemos sobrevivido, ¿no? ¡Hala! ¡Nos lo hemos pasado! ¡Perfecto! ¡Perfecto, gente! Pues nada, nuevo evento. Veréis la contribución. Bueno, ni me ha salido. Genial. 360. Vamos a ver la captura de pantalla. En el tablón de noticias tenéis las contribuciones. 50.000 puntos. Conseguiréis el accesorio de Cell Max. Yo lo quiero y haré un vídeo review. ¿Vale? Y... Vamos a ver... 327. ¿Ha dicho? 370. 370, creo que ha dicho, ¿eh? Se ha bugueado. Se ha bugueado y no os lo voy a poder enseñar. Porque... Vale, porque la bugueada que tiene ahora es brutal. Pero bueno, chicos. Muchas gracias por haber estado aquí. Por haberme acompañado en este evento. Nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto. Like, suscribiros. Canal secundario. Resident Evil 4. Evento disponible hasta el 5 de abril de Dragon Ball Xenoverse 2. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.